¿Qué pasa con el caso del terreno transitorio donde se va a implementar el relleno sanitario durante un año? Es que continúan apareciendo propietarios unos a favor, otros en contra, pero ¿cuál sería el conflicto que traería el municipio esta situación? Veamos. Tras haber anunciado el alcalde de La Paz, Luis Revilla, que adquirió 15 hectáreas en la comunidad Zacachuro para la construcción del relleno sanitario transitorio, continúan apareciendo propietarios de esos predios. Según el presidente de la Asociación del Distrito 6 de Alpacoma, ellos son los verdaderos propietarios de dichos terrenos. Por ello, son con esos propietarios que la alcaldía realiza el proceso administrativo para la compra de dichos predios. Los 14 propietarios correspondientes, hermanos, están en la parte de aquí atrás, compañeros. Ha venido la comunidad en su integridad correspondiente, pero eso yo lo dejo a la situación totalmente encargada de los hermanos comunarios. Ellos son, de alguna manera, los propietarios del sector. Además, comunarios de Isarregión manifestaron que son propietarios legítimos, ya que en la gestión del exalcalde Juan del Granado se les dio el derecho propietario. Y es desde esa época que habrían negociado con la empresa Terza para la construcción del relleno sanitario en Alpacoma, donde ya habrían cedido terrenos para dicha construcción. ¿Dónde está el relleno sanitario? Sí, de la empresa Terza. ¿De la empresa Terza? Sí. ¿Cuánto no está el relleno sanitario? Me imagino que debe ser unos 80 mil bolivianos. No, 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 no. ¿Y cuánto ha vendido usted en los terrenos? Yo he vendido 35.5. 30.5 dólares. Para que sea más el camino, en Chucayo no se recuerda ni un camino, nada, en CETA, hermanos, en CETA. Nosotros estamos de acuerdo. Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, denunció que al presentarse varios propietarios de esos predios, donde se pretende realizar la construcción del relleno sanitario transitorio, La Paz estaría atravesando por un problema de derecho propietario que derivará al municipio problemas judiciales. Lo que ha anunciado el alcalde es sacachuru, hacer un relleno transitorio que esté en este sector y que también tiene propiedad privada. Es más, hay un conflicto de derecho propietario porque hay más de un dueño sobre estos terrenos que actualmente están en litigio. Eso significa que, al parecer, la alcaldía estaría comprando terrenos que tienen derecho o conflicto de derecho propietario y eso puede acarrear procesos a corto plazo contra la alcaldía o contra el propio alcalde Luis de Villa.